comentábamos conceptos de drenaje, ¿no? Concepto de drenaje, luego vamos a pasar a algunas consideraciones previas para los diseños en lo que es hidrología y tanto a la hidráulica urbana, ¿no? Que es básicamente lo que contempla este curso. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema urbano, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un sistema urbano, primordialmente nosotros nos encontramos con dos características, es decir, dos tipos de evacuación de agua, ¿sí? Dos tipos de evacuación de agua, ¿no? Entonces, por eso quisiera entrar primero en esto, ¿no? En lo que vienen a ser los sistemas de drenaje, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de agua las cuales nosotros necesitamos evacuar. Que claro, bueno, en nuestro país se le ha dado mayor importancia a un tipo a un tipo de estas aguas, ¿no? Que viene a ser por la interacción de la actividad humana, ¿no? Por la interacción de la actividad humana, es decir, nosotros tenemos los servicios de agua potable. Estos servicios de agua potable nos van a llevar a poder drenar, ¿sí? A poder drenar y o evacuar estas aguas, ¿no? Pero hay otro tipo de agua que viene a ser, digamos, puesta por lo que es la precipitación, ¿no? Por lo que es la precipitación y a la cual, si nosotros nos damos cuenta, se le está dando mayor importancia, ¿no? Y a la cual debería haber sido a la par estos dos sistemas, ¿no? De drenaje, estos dos sistemas de drenaje que deberían haber sido a la par. Voy a explicar más adelante por qué digo que se le da mucho menor importancia a los sistemas de drenaje pluvial. Lo vamos a ver en algunas consideraciones previas de la parte hidráulica, ¿sí? Lo vamos a ver ahí por qué es lo que opinamos esto y por qué no se debería hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo estos sistemas. Entonces, comentábamos, ¿no? Que esto se debe, digamos, a la interacción entre la actividad humana y el ciclo natural del agua, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la actividad humana? Nos referimos al primer tipo, a las aguas residuales, ¿no? Entonces, dentro de estos sistemas de drenaje, contemplamos las aguas residuales. Ahora, claro, muchos dirán, sí, pero, ¿por qué? Esto no es parte del curso, ¿no? El sistema de aguas residuales. No, sí, sí lo es. Sí lo es, ¿por qué? Desde cierto punto de vista lo es, ¿por qué? Porque nosotros, digamos, hemos podido observar a lo largo en las ciudades donde vivimos que muchas noticias o muchas fotos, ya que ahora, por ejemplo, manejamos lo que son las redes sociales, de lo que viene a ser cuando hay una precipitación, ¿no? O, digamos, con una intensidad bien fuerte, ¿no? ¿Qué es la noticia más resaltante cuando hay una precipitación muy fuerte? Los buzones. Colapsaron los buzones del sistema de alcantarillado, ¿no? Siempre escuchamos esa o observamos o vemos o nos enteramos de este tipo de noticias, ¿no? Y, ¿por qué? ¿Por qué los buzones de alcantarillado sanitario, es decir, del alcantarillado de las aguas residuales, tienen que colapsar, ¿no? Cuando llueve, sí. Son dos sistemas diferentes. Pues, tiene mucho de relevancia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ciudades, y lo que comentaba anteriormente, los sistemas de drenaje son, digamos, uno solo, ¿sí? Tanto para las aguas residuales como para las aguas pluviales. Son un solo sistema combinado, ¿no? Son un solo sistema combinado. Y esto es lo que trae por sí, lo que trae por sí es consecuencias, ¿sí? Consecuencias en diferentes, podríamos decir, perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la salud, lo ambiental. ¿Por qué? Porque son lo que evacua los buzones. No es solo el agua pluvial, porque el agua pluvial que recibe este tipo de alcantarillado combinado viene en conjunto, ¿con qué? Con las aguas residuales. Ahora, estas aguas residuales tienen un olor distinto a lo que es el agua de lluvia. Tienen, digamos, una afectación a la salud de las personas que vivimos en el ámbito urbano, ¿no? Entonces, esto afecta de sobremanera. Y es por eso que siempre empiezo con mencionar, este, cuando damos este tipo de curso de drenaje pluvial en el que hay que reconocer bien los sistemas de drenaje, ¿no? Tanto el sistema de drenaje, el alcantarillado sanitario como el alcantarillado pluvial, ¿no? Porque va a haber ocasiones en que, como les comentaba, se opte por un diseño, se opte por un diseño combinado. Pero esto se opta por un diseño combinado que no es lo recomendable o, desde cierto punto de vista, bueno, particular, no es lo recomendable tener un sistema combinado, ¿no? Lo más recomendable es tener un sistema separativo, es decir, que cada uno, este, pueda drenar, pueda drenar de una manera separada, ¿no? Entonces, lo que comentábamos nosotros al inicio, ¿no? La interacción entre la actividad humana, ¿qué viene a ser? El tipo de las aguas residuales, ¿no? Es decir, nosotros consumimos agua y lo desechamos todo, 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 todo nuestro servicio de agua potable, ¿no? Y esto viene a ser las aguas residuales, el alcantarillado sanitario. Y el otro que viene a ser por el ciclo natural del agua, ¿sí? Es decir, lo que nosotros conocemos con la, este, con la lluvia, ¿no? Que viene a ser las aguas pluviales, ¿no? Entonces, estos dos tipos de drenaje son los que, digamos, tenemos a lo largo del sistema urbano, ¿sí? Lo que tenemos nosotros es el sistema urbano. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, vamos nosotros a contemplar algunos, puedo decir, algunos conceptos, ¿sí? Entrando un poco ya a lo que viene a ser el drenaje pluvial urbano. Entonces, ¿qué viene a ser este drenaje pluvial urbano, no? Como bien nos dice acá la presentación, ¿no? Nos menciona, es un conjunto de acciones materiales o no destinadas a lograr varios objetivos, dentro de los cuales podemos resaltar que, ¿qué nos comenta la presentación? Bueno, dice, evitar al máximo posible los daños provocados por la precipitación, es decir, las lluvias a personas y propiedades. Y esto, y esto es una de las funciones primordiales. Es decir, dar, dar al, al peatón, ¿sí? La, es, esta transitabilidad en tiempos de lluvia. Como vemos nosotros en la imagen, en la mayoría de ciudades pasa siempre, pasa siempre lo que, lo que nosotros vemos representado en, en, en esta gráfica, ¿no? Que cuando llueve, digamos, las calles, este, tienen un tirante, en algunos casos más elevado que la vereda, en otros, este, un, un, un tirante considerable, en donde nosotros no podemos transitar por, por, por estas vías, ¿no? No podemos transitar y hay muchas veces que nosotros, a veces, ¿qué, qué es lo que pasa? Nos quedamos en un lugar donde hay un techo o, este, en un lugar, en una tienda, no lo sé, nos quedamos ahí hasta que pasa el agua. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo otra de los objetivos, que viene a ser garantizar el normal desenvolvimiento de la vida diaria, es decir, en épocas de lluvia. Es decir, una de las primeras funciones es la transitabilidad peatonal y, segundo, tener en cuenta la, la transitabilidad vehicular, ¿sí? Tener en cuenta esas, esas dos funciones, que ahora, como, como, como ocurre en alguna, en algunas ciudades, por ejemplo, este, ¿qué es lo que pasa en algunas ciudades, tanto de América del Norte como en Europa? Pasa que, eh, son, sus normativas, ¿sí? Sus normativas están, están bien reflejadas en lo que viene a ser, eh, no tanto el, el tiempo de retorno o tanto la transitabilidad, sino también van reflejadas a lo que viene a ser la transitabilidad vehicular, es decir, no, va a haber, va a haber lugares o va a haber calles o vías, en donde el tirante máximo va a tener que, va a tener que estar en función, no, de la transitabilidad, eh, peatonal, sino de la transitabilidad vehicular, ¿no? De esa transitabilidad vehicular es como va a tener, este, que, que ir en función, también, el diseño del drenaje pluvial urbano, lo que en algunos países, como acá en Sudamérica, no contempla esa, esa, esa parte, ¿no?, en, en las normativas, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, de los objetivos dentro de los cuales se puede resaltar, este, este, este diseño del drenaje pluvial, ¿no? Ahora, ¿qué concepciones puede tener un sistema, un sistema de drenaje urbano, no? Podemos decir que debe basarse en los siguientes, en los siguientes principios, ¿no? ¿En qué principios? El servicio público, el servicio público, ¿por qué decimos nosotros, en este caso, el servicio público? A ver, voy a esconder, un momento, esta, ya, esta ventana, entonces, decimos el servicio público, ¿por qué? Porque el sistema de drenaje, nos comenta, es un servicio público y, en consecuencia, debe ser planificado en beneficio de la colectividad, y esto es correcto, ¿no?, porque también nosotros, este, debemos, como les comentaba a un inicio, fluye de la parte de la transitabilidad, es decir, nosotros debemos hacer lo más normal posible nuestra vida cotidiana en tiempos de lluvia, porque, si se dan cuenta, cuando, ¿qué es lo que a veces ocurre, no?, digamos, hay una lluvia y lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros documentos, cuidar un montón de cosas, ¿no?, pero eso es algo, digamos, inevitable, podemos decir, ¿no?, inevitable, porque al caer la precipitación, o sea, no hay alguna estructura pública, ¿sí?, no hay alguna estructura pública que no te pueda, no te pueda decir, oye, tú no te vas a mojar, ¿no?, entonces, por eso es lo que nosotros indicamos, que el servicio público o el sistema, ¿sí?, público, debe darnos a través de esto una correcta, este, vida, entre comillas, podríamos decir, normal en estos tiempos, ¿no?, ahora, planificación, urbana integral, ¿por qué decimos planificación urbana integral? Este es una de las gran problemáticas que tiene, este, el diseño del drenaje pluvial urbano, ¿y cuál es? Es lo que la mayoría, la mayoría de ciudades, y esto pasa, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, que no tenemos un plan de expansión urbana, no tenemos un plan de expansión urbana, y si lo tenemos, y si tenemos este plan de expansión urbana, no tenemos, esto no va acompañado con, este, las diferentes especialidades, las diferentes especialidades de la ingeniería, para poder contemplar, para poder contemplar una correcta y verdadera, este, planificación de expansión urbana, ¿no?, y es por eso que, este, surgen, surgen en muchos casos problemas, problemas de inundación, problemas de inundación en, en, en áreas o en zonas donde sí existe un drenaje pluvial, sí existe un drenaje pluvial, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hemos, hemos, hemos escuchado, o hasta nosotros mismos, hemos podido comentar, ¿no?, oye, mira, este, este, esta, esta, esta zona de la ciudad tiene un sistema de drenaje, oye, pero es deficiente este sistema de drenaje, ah, no, no lo han diseñado bien, o, o, no resalta, no, pucha, ha habido corrupción en esto, ¿no? Y puede, puede que sí, ¿no?, puede que sí, este, nuestro comentario tenga sentido, pero también puede que esto, esto se deba a que no haya existido una correcta planificación urbana, porque mucho influye, mucho va a influir, lo vamos a ver un poco más adelante, más de una mejor representación, pero mucho influye el, la forma como puede expandir, este, nuestro medio urbano, sí, digamos, a las márgenes, o, o, digamos, en la parte superior de nuestro, de la zona donde ya contiene nuestro sistema de drenaje, mucho va a influir, lo vamos a explicar de una manera un poco más, más detallada, más adelante, pero sí influye, influye bastante, entonces, es lo que siempre comentamos, ¿no?, que la planificación urbana debe estar acompañado también por, digamos, no algo detallado, pero sí cierto criterio, o cierto, o llevado de la mano con la parte ingenieril, ¿no?, porque, este, y, y es más aún con este tema del drenaje pluvial, ¿no?, del drenaje pluvial, porque es realmente importante esto, y se habrán dado cuenta, por ejemplo, este, bueno, en caso, en este año ha habido una, una lluvia bien fuerte donde ha inundado casi toda la ciudad, ¿no?, y, y lugares donde sí hay un sistema de drenaje, pero esto colapsa, ¿por qué?, por este tema de la planificación, ¿no?, ahora, decimos aprovechamiento de los recursos hídricos, ¿por qué decimos?, ¿por qué también decimos aprovechamiento de los recursos hídricos?, porque siempre nosotros hemos visto contemplado un drenaje pluvial urbano del tipo convencional, es decir, tengo yo, este, por ejemplo, no, tengo mi, digo, tengo acá, cae mi, mi precipitación, ¿no?, tengo acá mi precipitación, está cayendo, lo llevo por un, por un conducto, ¿no?, lo llevo por un conducto, este conducto lo uno con otro, lo estoy uniendo, ¿no?, y al final simplemente, ¿qué es lo que hago?, ¿qué es lo que hago con esto?, lo llevo simplemente, no sé, a un, a un dren natural, ¿no?, lo evacúo a un dren natural, ¿no?, pero, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo?, aprovechamiento de los recursos hídricos, ¿por qué aprovechamiento?, porque, como comentaba, esto, digamos, es una gráfica de un sistema convencional de drenaje pluvial urbano, ahora, en muchas ciudades ya desde hace varios años, sí, desde hace varias décadas, ya se, ya se ha tenido, eh, en vista, eh, que, oye, cae agua, estamos con déficit de agua, pero, ¿por qué no podemos aprovechar este, este, este volumen de escurrentía que, que va a caer por, por mi zona urbana?, ¿por qué simplemente lo estoy evacuando?, y, y, y no, y no, no hago un, un sistema para poder yo aprovechar este, este recurso hídrico, hay mucha, hay muchas, este, muchos países que, dentro de sus normativas, sí los contempla, contempla ya ahora, dentro del diseño del drenaje pluvial urbano, este aprovechamiento del recurso hídrico, es decir, la reutilización de estas aguas, sea para riegos, en algunos lugares, quizás, este, no está normado, pero lo hacen de cierta manera, por ejemplo, eh, hasta tienen unas plantas de tratamiento, ya no solamente, la planta de tratamiento es, digamos, para el agua potable, o planta de tratamiento para aguas residuales, sino también ya hay una planta de tratamiento para, este, la, del tema, eh, pluvial, ¿no?, ya hay una planta de tratamiento para el tema pluvial, entonces, es de gran importancia, en estos tiempos de escasez de agua, entrar ya, eh, dentro de nuestras normativas, a este aprovechamiento del recurso hídrico, a través de planta de tratamiento, eh, para poder nosotros, poder consumir, y si no se pudiese, porque quizás, resulta costoso, lo cual yo no creería, porque, este, el drenaje pluvial, eh, no, no es, no es un agua tan, digamos, contaminada, como si lo puede ser, este, eh, el, el drenaje, este, el alcantarillado sanitario, ¿no?, para el alcantarillado sanitario, eh, yo creería que no, pero ya nace esa concepción, ¿no?, ya nace esa concepción de darle la importancia a este recurso hídrico, nace esa, esa concepción, eh, para nosotros poder, poder, eh, aprovechar de, de una manera muy adecuada este recurso hídrico, ¿no? Y lo que le decía, ¿no?, condiciones sanitarias, es decir, no se deben peorar las condiciones sanitarias de la población, ¿y por qué? O sea, ¿a qué es lo que me refiero con esto? Si, si, hace unos segundos decía, no, pero el agua pluvial no es una agua tan, digamos, eh, tan sucia, tan, este, con unas condiciones sanitarias, eh, que pueden afectar a la población, pues, hay varias, hay varias formas que sí pueden afectar a la población en las condiciones sanitarias, ¿cuándo? Cuando nuestro sistema de drenaje pluvial, eh, es combinado con el sistema, eh, de alcantarillado sanitario, y otra, ¿cuándo? Cuando nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo comúnmente comemos algo, opa, lo tiramos a la calle, consumimos algo, la calle, la calle es nuestro basurero común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llega el agua, simplemente se mezcla con todos estos desperdicios que nosotros consumimos, y, este, empeora, eh, o, digamos, tiende a elevar una condición, a empeorar una condición sanitaria de esta, de este tipo de agua, ¿no? Y al estar este tipo de agua de, de, en, en muchas, en muchas, digamos, en muchos tipos de sistemas, al estar muy superficial, está en mucho contacto con, eh, con la población, ¿no? Entonces, es de esos dos tipos de perspectiva, es la que podemos decir que puede empeorar, eh, las condiciones sanitarias. Ahora, ambiental, lo que nosotros va muy de la mano con el aprovechamiento de los recursos hídricos, lo que decíamos, ¿no? Contribuir al mantenimiento ecológico, ambiental de las ciudades y cuencas adyacentes. Por ejemplo, hablábamos nosotros de la, de, de tener plantas, este, para poder reutilizar o reaprovechar este recurso hídrico, pero también, también lo que ahora, por ejemplo, se conoce como los UTS, ¿no? Los drenajes verdes, ¿no? Contribuir al mantenimiento ecológico a través de, de este, de este tipo de drenajes, ¿no? Contribuimos a la par de que estamos contribuyendo con el mantenimiento ecológico, también estamos contribuyendo, ¿con qué? Con el costo de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque bajamos el caudal de escorrentía, es decir, el caudal de diseño de nuestro sistema, la bajamos, ¿por qué? Porque, este, la podemos abonar a distintos, por ejemplo, lo más común, abonar a distintos parques, ¿no? Drenar toda el agua pluvial a distintos parques y esto va a reducir el caudal, la escorrentía, de nuestro diseño de, de drenaje y, por siguiente, reducir la geometría de nuestro diseño y el costo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esto es un poco, digamos, eh, algunos principios, algunas características que debemos tener en cuenta en cuanto a nuestro diseño de drenaje pluvial urbano, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de, de los sistemas, eh, comunes, o, más que de los sistemas comunes, podríamos decir, de las alternativas que podríamos tener nosotros en los DPU, que viene a ser el, eh, los drena, el drenaje pluvial urbano, ¿sí? Entonces, vemos acá, por ejemplo, un drenaje pluvial urbano convencional, ¿no? Lo que nos dice que las prácticas actuales, ¿no? Es decir, donde solamente en nuestro sistema vamos a considerar que lo que viene a ser tuberías y cunetas. Consideramos solo estos dos casos, ¿no? Lo, lo más convencional. Y esto digo que es lo más convencional, ¿por qué digo esto? En muchos casos, ¿sí? En muchos casos, ¿qué es lo que pasa? Ah, escuchamos, escuchamos, eh, escuchamos el término o hay, eh, o bueno, sí, escuchamos el término drenaje, drenaje urbano, ¿no? Escuchamos el término drenaje urbano. ¿Y qué es lo que se nos viene a la mente? Y esto le digo también en experiencia mía, cuando yo lo llevé, yo llevé el curso en pregrado, este, experiencia mía decía, drenaje urbano, ah, ¿qué es lo que se nos viene a la mente con drenaje, drenaje urbano? Ah, decimos, este, decimos, ah, tubería, tubería, ¿no? O lo más común, decimos, ah, no, drenaje urbano es simplemente diseñar cunetas, ¿no? El sistema de drenaje pluvial urbano es simplemente diseñar, diseñar las cunetas, ¿no? Es lo más común, lo convencional que nosotros vemos, eh, cuando, cuando llegamos a hacer, hacer partícipes de, de un sistema de drenaje pluvial urbano, ¿no? Entonces, eh, yo lo, lo denomino convencional, ¿no? Esto no es, no es algo que he, he, he recopilado de, de alguna bibliografía, sino algo, digamos, eh, en lo que yo he podido visualizar, sí, y lo llamo, lo, lo llamo este tipo convencional, ¿no? Porque simplemente es lo que nosotros, rápido se nos viene a la mente, drenaje urbano, ah, diseño de tuberías y cunetas, nada más, ¿no? Es decir, llevar nuestra agua, recolectar nuestra agua, llevarla por la cuneta, que esta cuneta, este, digamos, evacúe a nuestro sistema subterráneo, nuestras, nuestras alcantarillas, nuestras tuberías, y esta la derive, eh, no sé, posas de infiltración, nuestra, nuestro, nuestro, nuestras quebradas, nuestros ríos, etcétera. No, nuestro sistema de drenaje convencional. Es decir, es decir, tratar de diseñar para transportar rápidamente la curantía a, este, las diferentes, las diferentes lugares de descarga. Otro, por ejemplo, de, 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 de las soluciones, de las soluciones, o dentro de los sistemas que podemos nosotros complementar, es un sistema de drenaje plurial urbano donde contemple un almacenamiento superficial. Y esto pasa, pasa en, en, en muchos lugares, ¿no? Donde nos dicen, oye, este, yo quiero diseñar, yo, yo quiero que me diseñes el drenaje, el drenaje de, de una determinada área, pero mira, este, yo cuento, sí, yo cuento con un área en la cual esta, digamos, esta área, yo quiero que la destines, eh, quiero que la destines, este, para poder retener, sí, para poder retener el caudal. Es decir, tener yo mi, mis distintas conducciones, ¿no? Tener mis distintas conducciones, la llevo, la llevo esta zona, evacuo esta zona, y simplemente voy a, voy a, este, después, digamos, después de lo que pasa la tormenta, voy a evacuar, sí, voy a evacuar nuevamente a, este, a mi entrega final, sí, pero, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que tiene este, este, este tipo de, de, digamos, de almacenamiento superficial? Pues, la función es que, uno, el, el nosotros poder controlar el dimensionamiento de nuestras estructuras. ¿Por qué digo controlar el dimensionamiento de nuestras estructuras? Porque, sí, digo, para, no sé, para un determinado tiempo de retorno, tengo un caudal dado, un caudal determinado, y acá, por ejemplo, tengo un diámetro de mil, de mil doscientos milímetros, ¿no? Entonces, tener solamente al inicio mil doscientos milímetros, sí, o en la parte inicial, o en una parte inicial, sí, tener solamente un diámetro, un diámetro, un colector de mil doscientos milímetros, imagínense, por ejemplo, acá, yo podría tener, no sé, cuatro mil, o cinco mil milímetros, este, mi diámetro, ¿no? Cuatro mil o cinco mil milímetros, mi diámetro, ¿no? Pues, me saldría realmente costoso, ¿no? ¿Y por qué digo que nos serviría para regular? Porque, simplemente, acá, nosotros estaríamos almacenando, sí, estaríamos almacenando, nosotros controlaremos cuál es la salida, cuál es el caudal de salida que va a ir por los conductos, y acá, poder quizás, quizás, si solamente mantener los mil doscientos, poder mantener los mil doscientos, ¿no? Poder mantener los mil doscientos, o quizás, si es que la hidrología hidráulica nos acompaña, poder, este, quizás reducir, reducir un poco más el diámetro, ¿no? Reducir un poco más el diámetro, eh, de nuestro sistema. Entonces, como, como les comentaba, este, es uno de los puntos, sí, es uno de los puntos en los cuales nosotros podemos, podemos decir, ¿no? Dónde podemos utilizar almacenamiento superficial. Ahora, para este tipo de almacenamiento superficial, nosotros requerimos, sí, de un espacio, y un espacio demasiado grande, sí, de un espacio demasiado grande. Pero, ¿qué es lo que contempla este tipo de almacenamiento superficial en los sistemas de arenaje? Problemas en seguridad pública. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, por ejemplo, no tiene un cerco, como, como vemos acá, no tiene un cerco, y si no tiene un cerco, no sabemos cuál es la profundidad, sí, no sabemos cuál es la profundidad de, de este pozo, ¿no? O de este almacenamiento. No sabemos la profundidad. Y esto puede causar, este, daños, eh, públicos, ¿no? Porque puede que acá un niño esté jugando con su pelota y diga, ah, no, lo voy a recoger. Y como no, no, no ve, digamos, el nivel de agua, entra y lo quiere recoger y ya no puede salir, ¿no? Digamos, o sea, hay que siempre salvaguardar, este, la transitabilidad peatonal, ¿no? Eh, en, en todos los proyectos de ingeniería que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos problemas en la seguridad pública, ¿no? Es decir, provocar accidentes fatales, ¿no? Eh, que las personas puedan, puedan estar, eh, alrededor de, de ese tipo de, de soluciones o de planteamientos, ¿no? Y problemas de mantenimiento, ¿por qué? Porque, este, eh, digamos, eliminar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A ver, con nosotros hablamos del drenaje pluvial urbano, hablamos no solo de un caudal líquido, sino también hablamos de algo sólido, ¿no? Que tiene, que tiene los, eh, que tiene la evacuación esta agua con sedimentos, ¿no? Entonces, al evacuar esta agua con sedimentos, ¿qué es lo que va a, a provocar este tipo de almacenamiento superficiales? Una carga, una carga de sedimento. Ahora, eh, a lo largo de su vida útil, va a tener una carga. Entonces, darle el mantenimiento, en algunos casos puede ser costoso, ingresar maquinaria, ir, ir sacando todo este sedimiento, eh, de, de todo, de todo este tanque, ¿sí? O de todo este almacenamiento. No, nos traería, en algunos casos, eh, algunos costos extra del proyecto, ¿no? En cuanto a lo que es este mantenimiento, ¿sí? Ahora, como decíamos, lo que, lo que comúnmente ya se está tratando de utilizar, ¿no? Lo que viene a ser a veces la infraestructura verde, pero ahora ya se está acompañando un poco de, de la tecnología, este tipo de los sistemas de drenaje urbano sostenibles, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, o, o, o los primeros indicios de este tipo de sistema de drenaje pluvial urbano sostenible, era simplemente que, este, trazar, trazar todo esto, ya no por, digamos, una cuneta, ¿sí? Ya no trazarlo por una cuneta, una cuneta de concreto armado, digamos, sino ya trazarlo por una cuneta en la que haya una vegetación, ¿sí? Es decir, lo que comúnmente se llaman las cunetas verdes, ¿no? Como haya una vegetación. Y esto me reduce lo que nosotros mencionábamos, ¿no? El caudal. ¿Por qué me reduce el caudal? Porque va a haber infiltración. Va a haber infiltración. Ahora, hay que tener mucho cuidado al nosotros tratar de implementar este tipo de soluciones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Por uno, lo que viene a ser, este, el nivel dinámico de las aguas subterráneas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, porque también no solo es plantear por reducir la escorrentía, sino también es analizar qué es lo que pasaría, porque hay muchos lugares en donde, es decir, no en todo, no toda la solución siempre va a ser, este, un drenaje pluvial, este, con infraestructura verde. Es decir, no, 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 no siempre va a ser la solución, ¿no? Hay que siempre analizar. Ahora, este, quizás solamente tenemos un parque y muy acompañado de esto también tenemos lo que vienen a ser los cimientos de las villas, de las calles, de las casas, ¿sí? O de los edificios. Entonces, aumentar el nivel para, para, este, dañar los cimientos. Claro, alguna persona dirán, sí, pero, por ejemplo, podemos darle, este, podemos meterle subdrenajes, podemos, este, meter algún geosintético donde podamos controlar la parte de los cimientos. Sí, pero eso también hay que ver el costo-beneficio que nos podría detallar esto. Entonces, si eso lo vamos a ver muy engorroso, o el cliente nos dice, no, este, esto va a ser muy costoso, simplemente háganlo, digamos, del tipo convencional y no utilicemos esto. Es una de las soluciones, ¿sí? Es una de las soluciones el que nosotros podamos implementar este tipo de infraestructura, ¿sí? O este tipo de soluciones, de planteamientos del sistema de infraestructura verde. Ahora, comentaba que esto va mucho de la mano, ¿sí? Va mucho de la mano con ya, este, sistemas bastante tecnológicos, ¿no? Porque, por ejemplo, así como vemos en la imagen, hay parques, sí, a este, por ejemplo, este tipo de parques, cambiar de color de lapicero, este tipo de parques, sí, si se dan cuenta, es de un tipo impermeable, ¿no? No es, no es un parque, no es, no es este, un lado de un parque donde haya vegetación. Entonces, es un tipo impermeable y acá tenemos nosotros como un sistema de captación, ¿sí? Alrededor, alrededor de todo, de todo este árbol tenemos un sistema de captación y este sistema de captación va a llevar a evacuar, ¿no? A evacuar por un sistema subterráneo, sí, por un sistema subterráneo, las aguas pluviales, ¿no? Evacuarlos. Y esto, por ejemplo, no traería, este, digamos, un, un, al, digamos, alguna consecuencia negativa en los cimientos o algo, este, de la infraestructura civil, ¿no? De la infraestructura civil que puede quedar, este, aledaño a, a, a infraestructura. A ver, pero dirá, alguno, alguna persona dirá, pero, mmm, ¿qué, qué, qué es novedoso? ¿Qué, qué es lo que contiene? Porque simplemente lo que estoy viendo es que esto, yo puedo, puedo simplemente hacer lo mismo y poner acá una rejilla y ya está, o sea, ¿qué, qué novedoso tiene evacuar todo el agua en, 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 en un árbol? ¿No? Claro que esto es, esto es representativo, ¿sí? O sea, no, no es que solamente va a ser un árbol, sino es, es algo representativo la imagen, pero, por ejemplo, podemos nosotros decir, ¿no? Este, el tipo de vegetación, ¿qué tipo de vegetación es la que va a absorber, este, puede absorber bastante, este, este, digamos, eh, agua, ¿no? Esto, por ejemplo, podríamos verlo con, este, ingenieros forestales, ¿no? Oye, planteame, yo quiero, este, poder controlar tanto, este, escorrenta superficial, ¿qué tipo de vegetación puedo utilizar con este tipo de suelo? ¿No? Va a ir de la mano, ir de la mano con diferentes especialidades, ¿no? Entonces, eh, ahí nosotros podemos contemplar distintas, distintas partes o distintos, eh, énfasis de lo que viene a ser el, los planteamientos de drenaje pluvial, ¿sí? Los planteamientos de drenaje pluvial. Otro de los planteamientos, y, y va de la mano, ¿no? Con el que nosotros decíamos, el almacenamiento superficial, pero ahora el almacenamiento es subterráneo, ¿sí? Ahora el almacenamiento es subterráneo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere, o qué es lo que se plantea con este tipo de almacenamiento subterráneos? Lo que se plantea es, que como nosotros, eh, la, la principal, la principal, este, desventaja de, de este tipo de, de sistemas, o de este tipo de planteamientos para los sistemas de drenaje, era, uno, el espacio, o sea, nosotros teníamos que tener un espacio un poco, eh, eh, considerable, ¿sí? Un poco considerable, para poder nosotros almacenar, almacenar todo, todo este volumen que, que pueda, que pueda provocar por, 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 por la precipitación, ¿no? Entonces, tener un, un almacenamiento subterráneo, ¿sí? Tener un, un almacenamiento subterráneo, nos, nos da una, una facilidad, ¿de qué? De poder nosotros utilizar la parte superficial en otras actividades, ¿sí? Poder utilizar la parte superficial en otras actividades, por ejemplo, acá, un parqueo, ¿no? Por ejemplo, acá, este, un parque, en otros lugares, por ejemplo, utilizar un, digamos, centros de recreación, como un, un, un campo deportivo, ¿no? Y, digamos, a, a, en la parte inferior de todo, de toda esta parte, tener, este, un, un almacenamiento, un tanque de tormentas subterráneo, ¿no? Poder contemplar este tanque de tormentas subterráneo. Es otra de la, de las, este, de las soluciones, ¿no? Otra de las soluciones que podemos contemplar siempre y cuando también nosotros tengamos algo que no amerite mucha carga, ¿sí? Que no amerite mucha carga para que nuestro diseño no sea tan costoso, ¿sí? Para que nuestro, nuestro diseño no sea tan costoso. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, un, un, un caso práctico que, que le he puesto acá, en la presentación, ¿no? En Seattle, nos dice, donde era necesario ensanchar una carretera, pero, como era común que se inundara, el manejo de las aguas polviales era un problema crítico, ¿no? Es decir, se tenía una vía, ¿sí? Se tenía una vía, pero era necesario ensanchar la carretera, o sea, planteaban ensanchar la carretera, ¿no? Pero, este, ellos veían que el problema era que, eh, esta iba a tender a inundarse, ¿sí? Iba a tener inundarse. Ahora, ¿qué era lo que, lo que, o digamos, este, uno de las grandes problemáticas era que no contaban con, con un ancho suficiente, es decir, no contaban con un espacio suficiente para, uno, la transitabilidad vehicular, la correcta transitabilidad del peatón y poder evacuar estas aguas, es decir, todo, cumplir con estas tres funciones no me daba el ancho, no me daba, o, o no le daba, eh, digamos, todo este ancho de la vía, ¿no? Todo ese ancho de la vía no le daba. Entonces, lo que, lo que ellos, este, a partir del diseño geométrico de la vía consideraban o estaban previstos era que la mayoría de todo este ancho iba a ser utilizada solamente en la transitabilidad vehicular y no va a haber, no iba a haber un espacio para poder evacuar o para poder drenar, eh, eh, las aguas pluviales, no iba a haber un espacio, ¿no? Entonces, lo que se hizo, lo que se hizo era, eh, como no se tenía un espacio superficial, se planteó tener, este, es decir, trasladar toda, como nos dice en la presentación, ¿no? Se planteó que toda la estructura de las aguas pluviales, ¿sí? Toda esta estructura de las aguas pluviales vaya debajo de todo el área, ¿sí? Bajo, vaya debajo de todo el área de la carretera, es decir, se hizo un espacio disponible y ya se pudo, inclusive, tener un ancho un poco más considerable para la transitabilidad vehicular, ¿no? Entonces, eh, en algunos casos va a ser beneficioso poder nosotros también llevar o tender, este, dentro de los plantamientos un almacenamiento subterráneo, ¿sí? O en un almacenamiento subterráneo. Vamos a hablar ahora un poco de lo que, de lo que viene a ser, este, los cambios. Los cambios que se pueden dar en esto, en este ámbito urbano, ¿sí? Los cambios que se pueden dar en este ámbito urbano, eh, en cuanto a la hidrología. ¿Qué, qué, cuáles son los cambios que nosotros vamos a ver en referencia a los otros diseños, a otros diseños que, este, de la misma, de la misma necesidad, ¿no? De los recursos hídricos. Como bien conocemos, ¿no? La hidrología es una ciencia, ¿no? Es una ciencia. Pero ahora, ¿qué viene a ser la hidrología urbana, no? Para esto tenemos que tener en cuenta diferentes conceptos, ¿sí? Diferentes conceptos. Uno, como bien comentábamos nosotros anteriormente, el crecimiento de las áreas urbanas, ¿no? ¿Qué es lo que trae consigo? ¿Qué, qué es lo que nos aporta? Como nos comenta, este, la presentación, ¿no? Nos dice, trae consigo cambios significativos, ¿no? En la propiedad física de la superficie, aumentando, ¿qué? La vulnerabilidad integrada de los habitantes, las tierras agrícolas y los sistemas de soporte de la vida ecológica rural, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cuál de ustedes, por ejemplo, creen que sea el cambio más resaltante a nosotros urbanizar un área? ¿Qué creen que puede ser un cambio, este, resaltante al poder urbanizar un área? A ver, este, quisiera que puedan participar en lo largo de la clase y no solo, digamos, llevarlo de una manera monótona. ¿Alguien tiene algún... ¿Alguna idea de cuál es el cambio relevante que puede darse de un ámbito rural a, digamos, a un área urbana, no? ¿Cuál puede ser lo relevante que puede tener, no? ¿Qué creen que podría ser lo más resaltante? Por ejemplo, nos dice acá, Niva nos dice, la comodidad de los servicios principales. Sí, puede ser, ¿no? Este, la comodidad, ¿no? Por el desempeño de nuestras actividades. Juan nos dice, cambios en el clima, ¿correcto? Sí, sí va a haber cambios en el clima, ¿no? ¿Alguien tiene otra opinión? O sea, todo, tanto como dice nuestro compañero Diego, ¿no? Dice, este, la comodidad de los servicios, como dice Juan, este, cambios en el clima, son correctos, son correctos, ¿no? Son cosas que van a ir cambiando a lo largo de que nosotros vamos a urbanizar una área, ¿no? Son cambios que se van a dar. Entonces, vamos a ver un poco cuáles, cuáles son, o los cambios más significativos que podemos nosotros encontrar al momento que se urbaniza una determinada área, ¿no? Uno, como bien acá nos dice, el incremento, ¿sí? El incremento poblacional, ¿no? Sigue siendo una necesidad real de cuantificar y calificar los impactos de espacio urbano en procesos, en los procesos naturales. Es decir, la expansión de las áreas urbanas ha resultado en marcadas alteraciones, como nos dice acá, en los procesos naturales, tanto para la calidad ambiental como para el consumo de los recursos naturales. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo lo podemos explicar de una manera más detallada esto? O sea, ¿qué son los cambios? Lo que nosotros comentábamos, ¿no? La calidad ambiental. ¿Por qué? La poca conciencia que nosotros podemos tener, ¿no? Como seres vivientes en un medio urbano, ¿no? De simplemente, como no estoy en mi casa, cuando estoy en mi casa, digamos, la basura, al tacho de basura, pero como estoy fuera, la calle lo veo como un basurero, ¿no? Alterar, altero que la calidad ambiental, ¿no? Y esa calidad ambiental no es alterada necesariamente o directamente por la urbanización, sino por la población. Es decir, las personas que hacemos esa urbanización de una zona natural, ¿no? De una zona natural. Entonces, estamos afectando, de cierta manera, la calidad ambiental, ¿no? Y de cierta manera, el consumo de recursos naturales. Pero, ¿esto qué tiene que ver con el curso? Pues, uno, como comentábamos, el aumento de la población, ¿no? El aumento de la población viene de sobremedida. ¿Por qué? Vamos a explicarlo de una manera. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo quiero, este, o si se va a urbanizar, se va a urbanizar una determinada área. Si se va a urbanizar una determinada área, digo, 500 personas, ¿no? Un número, un número aleatorio. Yo quiero urbanizar un área con 500 personas. En la mayoría de ciudades, yo voy a tener una determinada área, digamos, representada por este, por este gráfico, ¿no? Entonces, dentro de, dentro de esta área, yo voy a representar que van a vivir 500 habitantes, ¿sí? 500 habitantes. Entonces, ¿qué estoy alterando? Estoy alterando el tamaño, ¿sí? O, mejor dicho, nosotros, el área, ¿sí? El área que vamos a ocupar, ¿sí? Estoy alterando el área. Pero, ¿qué tiene que ver alterar el área? Vamos a verlo más adelante. ¿Por qué digo que influye mucho? Influye mucho. ¿Cuánta área es la que se va a urbanizar? Influye. Ahora, en otras ciudades, o en otro tipo de ciudades, ¿sí? ¿Qué es lo que, qué es lo que se, se podría decir, se contempla, ¿no? Digamos, para 500 personas. Para 500 personas, se contempla otro tipo de ciudades. Este tipo de área. Y dentro de este tipo, dentro de esta área, también viven 500 personas. También viven 500 personas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué creen que, este, sucede este tipo de, este tipo de, digamos, de diferencias en cuanto al área, al área de urbanización? ¿Qué creen que es lo que pasaría? ¿O esto no se podría dar? ¿Qué creen que es lo que pasaría? Pues, a ver, simplemente, que si nosotros lo miramos desde otra perspectiva, desde una vista frontal. O simplemente, decimos, que para esta, para esta parte, ¿sí? Para esta parte, en cada, en cada edificio, sí, en cada edificio vive una familia, ¿sí? En cada edificio vive una familia. Pero en este tipo, en un edificio viven varias familias. En un edificio viven varias familias. Entonces, el área, el área urbana, ¿sí? El área, el área yo lo estoy, este, lo estoy midiendo, como nos dice acá, este, René, nos dice, exacto, el crecimiento horizontal y vertical. Es decir, estoy, estoy acá creciendo de una manera horizontal y acá estoy haciendo, estoy ocupando la misma población, pero en, en, en un crecimiento vertical, ¿no? En un crecimiento vertical. Entonces, de por sí, de por sí influye, ¿sí? De por sí influye en, en el medio urbano el crecimiento, el tipo de crecimiento que le vamos a dar a, a nuestra, a nuestra, a nuestro medio urbano, nuestra ciudad, ¿no? Otro, otro, otro tipo, otra característica que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que se tiene en cuenta. Eh, pero muchos dirán, o quizás algunos dirán, ¿pero qué tiene que ver el área? Pues el área, simplemente, eh, yo necesito un área para determinar un caudal, ¿no? Entonces, a mayor área voy a tener mayor caudal, ¿no? Un punto, ¿no? Otro punto, el suelo. ¿Qué, qué es lo que contempla o qué característica puede contemplar para mí el suelo? Pues, simplemente, ¿qué? Lo más resaltante, o yo, bueno, lo considero el cambio, el cambio, sí, uno, el cambio más resaltante que puede tener una urbanización, que es el tema de la infiltración. Es el tema de la infiltración. Y este tema de infiltración conlleva mucho al, 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 al tipo de criterio que se realiza en los cálculos, ¿sí? En los cálculos de hidrología. Lo voy a comentar un poco más adelante. Ahora, este tipo de suelo ya no es el suelo, digamos, el, el, el pasto, el campito, ¿no? Donde llovía, había una cierta precipitación y simplemente infiltraba el agua y había también, eh, cierto, cierto, cierto porcentaje de, de este volumen que se convertía en escorrentía directa, ¿no? Y otra que se perdía por infiltración. Pero ahora, en un medio urbano, digamos, el mayor porcentaje, sí, el mayor porcentaje viene a ser un suelo impermeable. Un suelo impermeable, es decir, ya no vamos a tener infiltración. Y si ya no tenemos infiltración, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aumentar la escorrentía, ¿sí? Aumentar la escorrentía, ¿no? Entonces, es un cambio significativo. Vemos, uno, área, dos, el suelo. Ya viene a ser impermeable, ¿no? Viene a ser, en gran parte, impermeable. Es decir, lo que decíamos, voy a tener un mayor caudal. Voy a tener un mayor caudal. Y, digamos, de una forma esquemática, podemos representar, ¿no? El, el impacto de, de, digamos, de la urbanización, ¿no? Por ejemplo, tenemos mayores correntía de aguas pluviales, ¿por qué? Por la impermeabilización, la impermeabilización del suelo, ¿no? Es decir, tenemos mayor volumen, mayor volumen de correntía directa. Otro es, por ejemplo, la baja humedad del suelo, ¿no? La baja humedad del suelo, donde vamos a tener también problemas de inundación, ¿sí? Problemas de inundación, porque ya nuestro volumen de correntía va a ir aumentando. Entonces, vamos a tener nosotros un, durante estos eventos fuertes de, de precipitación, vamos a tener problemas de inundación. Y lo que siempre comentamos, ¿no? La, la contaminación de las vías. ¿Por qué? Porque el, la precipitación va a entrar en contacto con las superficies. Nosotros, o la mayoría de los seres, vemos estas superficies como un botadero, ¿sí? Tiramos agua, tiramos este, digamos, basura y contaminamos. Contaminamos el suelo, contaminamos el agua y, por ende, estamos contaminando también nosotros el lugar donde residimos, ¿no? Entonces, un claro esquema de lo que puede causar el impacto de la urbanización. Y no el impacto negativo, no lo vean desde ese punto de vista, sino el impacto para nosotros poder contemplar nuestros, nuestros diseños y poder cumplir con las funciones de, de los sistemas de drenaje, ¿sí? Entonces, otro de los conceptos que nosotros podríamos tener en cuenta, ¿sí? Otro de los conceptos que podríamos tener en cuenta es la cuenca urbana, que ya no es la misma. La cuenca urbana ya no es la misma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá una imagen, representa, ¿no? La cuenca anteriormente, la cuenca rural, y acá tenemos nosotros la cuenca urbana. En la cuenca rural, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Teníamos, este, como algo más representativo lo comentaba, la infiltración, ¿no? La infiltración. ¿Y qué es lo que nos dice acá, no? Que debido a la urbanización, en nuestras cuencas naturales va a tener una cierta modificación, una cierta modificación hidrológica, ¿sí? Va a tener una cierta modificación hidrológica. ¿Por qué digo que va a tener una cierta modificación hidrológica? Ya con el simple hecho de que ya, este, nuestro suelo viene a ser impermeable, esto nos va a traer, con sí, este, grandes cambios. ¿Cambios en qué? Por ejemplo, acá nosotros podemos resaltar algunos, ¿no? Eliminación de los patrones de drenaje de vegetación natural, ¿no? Es decir, ya no contamos con ese drenaje natural, ¿no? Es decir, la pérdida de presiones naturales que almacenan temporalmente las aguas superficiales. Es decir, si nosotros vemos en una vista en perfil, ¿sí? Nosotros viéramos en una vista en perfil, este, algún tramo de nuestra cuenca, de nuestra cuenca, este, natural, nuestra cuenca rural, lo que dice, ¿no? La pérdida de depresiones naturales, es decir, ya en algunos casos aumentaba acá o se almacenaba una cierta cantidad de agua para una, en ciertas depresiones. Y esto ya no, no va a existir, ¿no? No va a existir porque todo va a ser, digamos, va a tener una cierta tendencia, ¿no? Ya no va a haber una depresión donde pueda almacenar temporalmente aguas superficiales que en algunos casos decían, pues, pero, este, solamente se almacena y ya. No necesariamente afectamos nosotros, este, no sé, por ejemplo, la vida de la, la, de los seres, de los seres vivientes que pueden estar en, en ese, en ese, en esa determinada área, ¿no? Otro, por ejemplo, la pérdida de la capacidad de absorción de la lluvia del suelo, es decir, va a tener un suelo más impremiable, lo que siempre, y lo repito todas las veces, la, este, el, el suelo, lo fundamental, lo fundamental es que nosotros perdemos esta capacidad de absorción. Y, este, ¿por qué? Por la creación de áreas, de áreas impremiables, ¿no? Azoteas, carreteras, estacionamientos, aceras, entradas de vehículos, etcétera. Es decir, planteamientos con áreas o con suelo impermeable. Y la provisión de sistemas de drenaje artificiales, ya no, 100, ya no serían nuestros drenajes naturales, sino ya, este, ir planteando los, ir, ir nosotros, eh, planteando los drenajes, eh, artificiales, ¿no? Las alcantarillas, los canales, las cunetas, eh, todo, ¿no? Es decir, un costo por, eh, por urbanización y por un sistema de evacuación de las aguas pluviales. Lo que les mencionaba, eh, en un inicio, una gran problemática de estas cuencas es el crecimiento proporcional de aguas arriba de esta. ¿Qué quiere decir? A ver, lo que nosotros decíamos, ¿no? Eh, que yo puedo tener, digo, una vista en perfil, ¿no? Para que se pueda ver esta, esta, digamos, esta zona urbana, ¿no? Puedo tener esta zona urbana, eh, en esta zona urbana, ¿no? Tengo acá mi determinados edificios, ¿no? Una vista en perfil, ¿sí? Tengo en determinados edificios y acá. Y acá, lo que yo tengo es un sistema, un sistema, sí, eh, un sistema de drenaje pluvial urbano, ¿sí? Tengo un sistema que me va a evacuar, eh, las aguas, eh, de la lluvia, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, el no, el no poder plantear de una manera correcta, la, este, el crecimiento, el crecimiento poblacional, es decir, la, eh, planear los sectores, eh, de urbanización, la expansión urbana, eh, mejor dicho, la expansión urbana, el no poder plantear una correcta expansión urbana, ¿qué hacemos? Construimos, digamos, en este caso, como en el ejemplo que nos comenta, eh, vamos a tener una urbanización aguas arriba de esta cuenca, ¿sí? Aguas arriba de esta cuenca, es decir, lo que en este caso, este suelo era permeable, ¿sí? Y, pasa a ser, ya pasa a ser impermeable, y si pasa a ser impermeable este suelo, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un mayor, un mayor volumen de escorrentía directa, ¿sí? Porque ya el caudal que se infiltra, va a ser un caudal de escorrentía directa, ¿sí? Vamos a tener una mayor escorrentía directa. Y, por ende, si yo tengo una mayor escorrentía directa, y si esta, esta nueva urbanización no cuenta con un sistema de drenaje, o si lo contase con un sistema de drenaje, muchas veces, ¿qué es lo que, qué es lo típico que hacemos? Diseñamos el sistema de drenaje de acá, y pa, lo empalmamos al sistema de drenaje existente. Pero, muchas veces no pensamos que este sistema de drenaje existente ha estado diseñado para un caudal determinado. Ahora, estuvo diseñado para, para este caudal, ¿no? Estuvo diseñado para este caudal, pero, ¿tomó en consideración este caudal 2? No, no, no tomó en consideración este caudal 2. Entonces, a veces, lo más correcto es poder diseñarlo de una manera, digamos, separada, ¿no? Diseñar de una manera separada los sistemas de drenaje. Es decir, el colector principal, diseñarlo de una manera separada, ¿no? El colector principal. Y eso es una de las problemáticas que podemos contemplar en este tipo de situaciones del ámbito urbano. Y lo que mencionamos, ¿no? Que en la cuenca urbana, los desperdicios, ¿no? De por sí, el agua de lluvia la podemos tratar para poder hacerla potable de manera muy rápida, sí. Porque no es un agua, este, muy, no es un agua que puede provocar muchos daños a la salud. Pero se la puede tratar, sí, a un menor costo, sí, porque no necesita mucho tratamiento. Pero ahora, al momento de evacuar, sí, al momento de evacuar, esta se va a mezclar con qué? Con la basura, con el polvo, con las grasas que nosotros tiramos, los desechos que nosotros tiramos en este, en las vías, ¿no? Y como esta escorrentilla va a tener contacto superficial, va a ir de la mano, va a ir contaminando esta agua, ¿no? Va a ir contaminando esta agua. Ahora, viendo desde un análisis de la precipitación, sí, viendo un análisis de la precipitación. Para la hidrología urbana existe una distribución espacial y temporal. ¿Por qué decimos espacial y por qué decimos temporal? Espacial, ¿por qué? Porque las cuencas son mucho más pequeñas, ¿no? Las cuencas urbanas son mucho más pequeñas, ¿no? El cálculo no es como una cuenca cuando nosotros, no sé, por ende, delimitamos un, para un drenaje de carreteras. Ya, este, delimito para una cuenca, para un puente, me sale una cuenca grande, ¿no? Una cuenca grande. Ahora, el análisis para este tipo, para la hidrología urbana, las cuencas son pequeñas. Los análisis se tiene de cuencas pequeñas, ¿no? Tenemos cuencas pequeñas. Claro, muchos pueden decir, no, pero tenemos ciudades a veces bien grandes, claro. Pero no toda, no toda esa área se analiza, digamos, en conjunto. Se analiza por cuencas urbanas, ¿sí? Se analiza por cuencas urbanas. Temporal, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que nos dice? Se tiene en cuenta a través del tiempo de retorno. ¿Por qué digo, o por qué creen que se tendrá en cuenta a través del tiempo de retorno? ¿Ustedes qué creen? Yo les hago una consulta. Para nosotros poder diseñar este, para nosotros poder diseñar este tipo de sistemas, este tipo de sistemas, este... ¿Utilizaremos un tiempo de retorno mayor o menor? ¿Qué creen ustedes? Para un sistema, para este, el análisis de drenaje pluvial urbano, utilizaremos un tiempo de retorno menor o mayor. Diego nos dice mayor. ¿Por qué considerías tú que se utilizaría un tiempo de retorno mayor? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creerías que nosotros utilizaremos un tiempo de retorno mayor en ese sentido? Tratemos de participar y si estamos equivocados, no tengamos miedo a equivocarnos. Tratemos de hacer un poco más didáctica la clase. Hay que tratar de participar en la clase. ¿Ustedes por qué creen que el tiempo de retorno puede ser mayor o puede ser menor? O quizás es, no tiene, no tiene una comparación, es idéntico al diseñar otro tipo de estructuras hidráulicas. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna, o Diego, tú dices mayor, mayor tiempo? Coméntanos, ¿por qué creerías que puede ser mayor el tiempo? No, no tengamos miedo a participar, por favor, tratemos de participar. Estamos acá para, para aprender y la mayor y, este, o bueno, a título personal, el mayor aprendizaje es siempre, este, equivocarme. Porque a través de ello, este, le damos mayor interés. A ver, Diego, nos dice debido al nivel de permeabilidad. Correcto, correcto, ¿no? Entonces, es por eso que yo siempre resaltaba, ¿no? Resaltaba el hecho de la, este, de que nuestro suelo, de que nuestro suelo, por ejemplo, acá, tenemos un suelo con una permeabilidad, ¿no? Y otro que viene a ser impermeable, ¿no? Otro que viene a ser impermeable. Lo vamos a ver un poco mejor, a ver, en la imagen de acá. Acá lo vemos un poco mejor. ¿Sí? Acá lo vamos a ver un poco mejor, este, esto lo voy a cerrar. Lo vamos a ver un poco mejor, de esta forma. En nuestra huenca, si se dan cuenta, acá tenemos valores, valor de, por ejemplo, de un modo exagerado, ¿no? De un modo exagerado, este, digo que acá yo voy a tener, este, un porcentaje de infiltración del 95% y una escorretía directa del 5%, de todo, de toda la precipitación que va a caer en esta área, ¿sí? De toda la precipitación que va a caer en esta área. Ahora, acá, yo voy a contener que una, por el tema de parques, en esta cuenca ya urbanizada, por el tema de parques, voy a tener una infiltración del 5% y una escorrentía directa del 95%. Es decir, ¿qué pasa acá, por ejemplo? ¿Cuál sería la representación de mi drogama? Sería, digamos, algo así. ¿No? Y acá, por ejemplo, ¿cuál sería la representación de mi drogama? Sería así. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, este, ojo de, tomando en cuenta solo escorrentía directa, ¿sí? Por favor, tomando en cuenta solo escorrentía directa. Entonces, acá yo voy a tener un mayor caudal, voy a tener un mayor caudal, ¿sí? Que lo, que lo que podré tener acá, ¿sí? E inclusive también yo podría decir que voy a tener un mayor volumen. Voy a tener un mayor volumen. ¿No? Entonces, si yo tengo un mayor caudal y yo tengo un mayor volumen, ¿por qué quizás no puedo aplicar un tiempo de, qué pasaría si yo aplicaría un tiempo de retorno para diseñar un tiempo de retorno de, no sé, de 100 años? ¿Qué pasaría? Si ya estoy con un suelo impermeable, un tiempo de retorno de 100 años, acá me saldría, no sé, un caudal de, no sé, 95. Pero acá me podría salir un caudal de quizás de 178 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque ya acá estoy, estoy teniendo bastante pérdida por infiltración, pero acá no estoy teniendo tan, tan considerable, este, la pérdida por infiltración. ¿Por qué? Porque ya mi suelo es impermeable. Tengo vías, tengo, tengo azoteas, tengo estacionamientos donde van a modificar el, el suelo. Sí, van a impermeabilizar el suelo. ¿No? Van a impermeabilizar, entonces voy a tener un mayor caudal pico y mi caudal para un tiempo de retorno de 100 años ya no va a ser 95, sino va a ser 178. Tomando a modo un ejemplo. Entonces, ¿por qué decimos? Y esto, ¿qué nos lleva a conclusión? Que los tiempos de retorno para los sistemas de drenaje pluvial urbano son menores. Llegamos a esa conclusión de que son menores. ¿Por qué? Porque si no, si nosotros optamos por un tiempo de retorno mayor, ¿qué haríamos? Si nosotros tendríamos unas estructuras, es decir, calcularías una cuneta para este tipo de caudal. Imagínate la sección de tu canal, ¿sí? Imagínate la sección de tu canal para, para este tipo de, para, para esta magnitud de caudal. ¿No? Imagínate, ninguna ciudad, en ningún país quisiera hacer un drenaje pluvial, digamos, bajo ese enfoque, ¿no? Bajo ese enfoque. Es por, es por ende que este, el tiempo de retorno, es por ende que el tiempo de retorno, eh, decimos que es menor, ¿no? Es menor. En el caso, por ejemplo, utilizamos tiempo de retorno de 2 a 10 años, por ejemplo, ¿no? De 2 a 10 años, eh, para estructuras, este, podemos decir, eh, para estructuras de un drenaje menor, ¿no? En el caso de cunetas, ¿no? Hasta podemos utilizar tuberías, que quizás ahí podríamos utilizar un tiempo de retorno de 20 años, y para sistemas de drenaje mayor, ahí sí quizás podríamos utilizar tiempo de retorno de 25 a 50 años, ¿no? Pero por lo general, para, eh, lo que nosotros contemplamos, como nos dice la norma, entre 2, 10, y hasta 20 años, ¿no? El tiempo de retorno. Y ahora, escoger este tiempo de retorno, mucho, este, tiene que ver, tiene que ver con qué, eh, con una elección, como bien nos dice, este, la elección de este parámetro es fundamental, para diseñar, este sistema de drenaje, y lo explicábamos anteriormente, ¿no? Porque a un mayor tiempo de retorno, sí, a un mayor tiempo de retorno, voy a tener un mayor, costo, sí, voy a tener yo un mayor costo de mi proyecto, ¿y por qué creen que voy a tener un mayor costo? Porque simplemente las dimensiones de mi estructura, sí, las dimensiones de mi estructura van a ser más grandes, ¿no? Van a ser más grandes, entonces, lo que se, lo que se requiere, como en todo tipo de proyecto, ¿no? Tener un tiempo de retorno óptimo, para un costo óptimo, pero como esto, digamos, eh, la complejidad de poder decir, oye, pero, ¿cuál va a ser el costo, el costo total de mi proyecto para este tipo de retorno? Eh, digamos, tiende a, a una, a una verdadera complejidad, este, este tema, ¿sí? Tiene una complejidad de este tema, de poder elegir este, este tipo de, de, de planteamientos, ¿no? Ese tipo de planteamientos en el que, este, de poder calcular el costo de, de, de nuestro proyecto. Entonces, simplemente, eh, recurrimos a lo que viene a ser las normativas, ¿y por qué recurrimos a la normativa? Porque estas normativas están, están, digamos, calculadas, eh, en base a los tiempos de retorno, por diferentes estudios, o diferentes eventos que se han venido dando, en nuestro, este, eh, en nuestro, en nuestro ámbito, o en ámbito, este, de otros países, ¿no? Entonces, las normativas están dadas por eso, por, también, por las experiencias que se han tenido, tanto en nuestro territorio, como en territorio exterior, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia, es lo que nosotros elegimos, y en base al análisis, como comentábamos anteriormente, eh, reflejado de, de, de que nosotros elegimos un tipo de retorno, este, digamos, de 100, 71 años, 140 años, nuestras estructuras serían inmensas, ¿no? Nuestras estructuras serían inmensas. A ver, Melissa nos dice, este, ¿cuándo se indican los sistemas de drenaje menor y mayor? Bueno, podemos decir nosotros, el sistema de drenaje menor, ¿sí? A lo que es cunetas, los sistemas de captación, y hasta podríamos decir, las tuberías, las tuberías. Ahora, mayor, podemos nosotros, este, tener en cuenta, a, ya nuestro, por ejemplo, nuestro colector principal, ¿sí? Nuestro colector principal, nuestras estructuras de descarga, o nuestras estructuras de almacenamiento, ¿no? Nosotros ahí podríamos contemplar la diferencia entre estructura menor y estructura de drenaje mayor, ¿no? De, este, para este sistema de drenaje. A ver, Melisa nos dice, drenaje menor, un tiempo de retorno de 2 a 10 años, y drenaje mayor indica un tiempo de retorno de 25 años. Sí, podríamos tomarlo, sí, este, lo, lo, lo tomamos de esa, lo tenemos, lo tomamos de esa manera, sí, correcto, porque, como yo te comentaba, si nosotros hacemos un tiempo de retorno, digamos, diseñamos un tiempo de retorno de 50 años, una cuneta, una cuneta, pues, nos saldría un caudal, este, un caudal demasiado, con una magnitud demasiado extensa, demasiado grande, ¿no? Y esto, reflejaría en las dimensiones, ¿no? Reflejaría en las dimensiones de nuestra, de nuestras cunetas, o nuestro sistema de captación, en el caso de nuestras rejillas, ¿no? Y, este, es por eso que, para eso se opta por un, un tiempo de retorno, en el caso de Perú, no sé si acá, habrá participantes del exterior, pero, por ejemplo, en el caso de Perú, utilizamos un tiempo de retorno de 2 a 10 años, e inclusive a veces, eh, hay algunos casos que, el cliente solicita, que esto no pasa tanto, este, para el sector público, pero sí, cuando hay habilitaciones urbanas, o en el sector privado, se nos, se nos encarga hacer un diseño de drenaje pluvial, a veces nos comentan, no, mira, este, yo quiero que lo diseñes para 20 años, ah, ya, eh, por favor, un documento donde tú me detallas, que tú quieres por 20 años, ¿no? eh, porque, la normativa a veces nos dice, no, este, diseñalo para 10 años, o, ten en consideración, un, un rango entre 2 o 10 años, como acá nos dice, este, nos dice, Melisa, que en la normativa, en la OS 060, eh, contempla esos valores, ¿no? contempla esos valores, pero a veces mucho también depende del cliente, el cliente te puede decir, y esto pasa más en el, en el sector privado que en el público, te dice, no, este, yo quiero que diseñes, este, para este tiempo de retorno, ya, pero siempre, este, trato de aconsejarte que cuando se nos solicite algo, algún cambio, este, algo con algo firmado, ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? puede ser el caso de que en este caso, es favorable, es favorable que te digan, no, yo quiero que lo trabajes, no para 10 años, sino para 20 años, es favorable, ¿por qué? porque te da una mayor, una mayor seguridad, eh, en la estructura hídrica, si, te da una mayor seguridad en la estructura hídrica, claro que le va a dar un mayor costo, pero él, este, se, este, el cliente nos, nos comenta que quiere para ese tiempo retorno, ahora, ¿qué pasaría si nosotros diseñamos para 10 años, y el cliente te dice, no, este, diseñalo para 2, diseñalo para 2, pero tú, como, como especialista, estás viendo que lo más correcto para, para esa, tipo, es diseñarlo para 10 años, pero el cliente dice, diseñalo para 2, pues, este, fírmame un documento, yo te digo que lo, lo más recomendable es firmarlo para 10, un documento, algo, que es para 2, ¿por qué? porque en el caso que ese sistema falle, el responsable va a ser el consultor, uno de los responsables, el consultor, ¿no? Pero tú te salvaguardas con un documento que te firmó el cliente, ¿no? Siempre hay que tener, y esto no solo para los drenajes, sino para cualquier, este, para cualquier tipo de, de proyecto que nosotros realizamos, ¿no? Cualquier cambio que a nosotros se nos, se nos obligue, de cierta manera, pueden, pueden utilizar este término, se nos obligue a utilizar un cierto criterio, o se nos indique que quieren, de tal manera utilizar un cierto criterio, pues un documento firmado, ¿sí? Para nosotros poder salvaguardar nuestra, nuestros diseños, ¿no? De, en este caso. Ahora, lo que hablábamos nosotros, ¿no? En cuanto a los hidrogramas, ¿no? El proceso de urbanización tiene varios efectos, y es lo que nosotros acá vemos reflejado con este hidrograma, ¿no? Vemos reflejado con el hidrograma, que vemos un flujo superficial, y una cuenca con un pico más retardado, pero ahora con la, con, con la invernalización que le damos a nuestros suelos, tenemos un caudal pico, ¿sí? Tenemos un caudal pico, y aparte de este caudal pico, ¿dónde tenemos la pizarra? Aparte de este caudal pico, también nosotros podemos analizar que, a ver, primero decimos, tenemos un caudal pico, ¿no? Un mayor caudal pico, correcto, ¿qué es lo que también tenemos? Que acá tenemos un tiempo, sí, un tiempo para este caudal pico, y acá tenemos otro tiempo para este caudal pico, es mayor, ¿por qué creen que la velocidad es mayor, eh, en las zonas impermeables? Uno es la rugosidad, ¿no? Uno es la rugosidad, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver eso, esos, esos cambios que podemos dar, ah, este, olvidaba comentarles, este, por ejemplo, ya la OS 060 está, eh, ya se está tratando de mejorar, eh, ahora creo que me parece que es la C, la normativa de arenaje pluvial es la C040, me parece, sí, la C040 es la, la nueva normativa de arenaje pluvial, ya está aprobada, eh, lo voy a compartir en el material para que ustedes puedan, este, eh, complementar esa información en cuanto a la normativa, ya no se trabajaría con la OS 060, coincidió con la C, este, Nino, claro, sí, nos confirma acá Nino C, la C040, ¿no? Que es la nueva normativa de arenaje pluvial, este, que se, que se utilizará en el Perú. Continuamos, entonces, vamos, ya vimos algunas características que contempla la hidrología urbana, vemos que sí hay cambios, y estos cambios van a ser reflejados en la hidrología, cómo es el tiempo de retorno, cómo es este, los hidrogramas, ¿no? eh, vemos que hay cambios, eh, que nosotros tenemos que considerar en nuestro criterio, ¿sí? En nuestro criterio. Ahora la hidráulica, uno de los grandes problemas de la hidráulica, pa, o bueno, para la hidráulica, es la topografía, que va a haber lugares en donde la pendiente es bajísima, ¿sí? Y no hablo, y no hablo netamente, cuando hablamos de pendientes, siempre decimos, ¿no? eh, o siempre, siempre damos a entender, hoy, no, este, ¿en qué, en qué ciudad vives? Ah, en la costa, pucha, pendientes, pendientes bajísimas, ¿no? Pendientes bajísimas, pero, yo he hecho proyectos, por ejemplo, en la sierra, donde las pendientes también, hay lugares donde las pendientes son bajísimas, o sea, no, no tildemos por costa, pendientes bajas, sierra, pendientes altas, no, no se tilde tanto así, como en lugares en la sierra, donde la pendiente es bajísima, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿sí? En ambos casos, eh, se tiende a eso, ¿no? A tener esa problemática de la pendiente, de la pendiente, este, baja, y se tiende a ese problema, ¿por qué? Porque, como, como bien comentamos, eh, la, el sistema de drenaje pluvial urbano, por temas de costos, tiene que, tiene, este, tiene que tener un funcionamiento por gravedad, tiene que tener un funcionamiento por gravedad, entonces, al tener este funcionamiento por gravedad, ya evitamos costos de, sistemas de bombeo, ¿no? Evitamos esos costos de sistema de bombeo, ahora, complicaciones con la entrega del caudal de drenaje, ¿por qué complicaciones con, 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 con la entrega del caudal de drenaje, por, simple, si nosotros tuviéramos acá un perfil, ¿sí? Si nosotros tuviéramos acá un perfil, ah, voy a hacerlo un poco más, si nosotros acá tuviéramos un perfil, ¿sí? Tuviéramos un perfil, y tuviéramos nuestro cauce, nuestro cauce a drenar, ¿sí? Nuestro cauce a drenar de esta forma, y el nivel de nuestro cauce, el nivel máximo sería acá, y nuestra tubería, y nuestra tubería, llegaría, digamos, en pendientes mínimas, y en estados críticos, ¿no? Porque el nivel ya nos está sobrepasando, el nivel ya se nos está sobrepasando, estaríamos en estados críticos ahí, por eso es que, ahí tendríamos complicaciones, con la entrega del caudal drenado, ¿no? Y otro también, con el dimensionamiento de las estructuras, porque sabemos, ¿no? Que a pendientes bajas, ¿sí? A pendientes bajas, tenemos velocidades, tenemos, este, velocidades, pequeñas, si tenemos velocidades pequeñas, tenemos tirantes, elevados, si tenemos tirantes elevados, por ende, la geometría de nuestras, de nuestras estructuras hidráulicas, van a ser, van a tener un tamaño considerable, ¿no? Entonces, la topografía es un problema, es un, es una problemática. Otra problemática, sí, y es lo que hablaba al inicio, de que, solamente se le da importancia al alcantarillado sanitario, pero no se le da tanta importancia al alcantarillado pluvial, ¿y por qué digo esto? ¿Ustedes qué creen? Quisiera que me comenten, este, ¿qué tipo, o qué tipo de servicio, sea agua potable, internet, por ejemplo, gas, este, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, este, de, de estos, de estos servicios, este, ¿qué creen que ustedes, o, mejor dicho, de estos servicios, ¿cuál tendría una geometría mayor? ¿Qué creen ustedes que, por ejemplo, a qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos en el término solamente de tubería, de sección circular, ¿cuál creen que tendría un mayor diámetro, este, ¿qué servicio tendría un mayor diámetro de tubería? ¿Qué creen ustedes? Y no, dice el drenaje pluvial, ya. Blanca nos dice, el alcantarillado, ¿qué tipo de alcantarillado, el sanitario, supongo, te refieres, este, tiene mayores, mayores, mayores diámetros, pues, yo, bueno, este, en los proyectos que yo he elaborado, el que tiene mayor, mayor geometría, siempre, o bueno, en la mayoría de casos, porque yo no he visto un alcantarillado sanitario que le gane al alcantarillado pluvial, que siempre va a tener una mayor geometría, sí, siempre va a tener una mayor geometría, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el alcantarillado sanitario, digamos, a veces trabajamos, ¿con qué? Con 12 pulgadas, ¿no? trabajamos con 12 pulgadas, y, y esto que viene a ser, este, diámetros, digamos, más grandes que los diámetros que utilizamos en agua, ahora, para los diámetros de drenaje pluvial, o de alcantarillado pluvial, como quieran denominarlo, utilizamos dimensiones grandes, utilizamos dimensiones grandes, yo, por ejemplo, he trabajado con dimensiones, este, en proyectos, por ejemplo, en el sur, con tuberías de 1.8 metros, he trabajado con, este, por ejemplo, en Piuras, está, para el plan maestro, con, con estructuras de 5 metros, ¿no? Estructuras de 5 metros, este, eh, o diámetros de 5 metros de tuberías, entonces, son demasiado extensas, o demasiado grandes, este, las tuberías, ahora, poner, por ejemplo, una tubería de 1.5 metros, eh, por ejemplo, acá, como vemos en las imágenes, se nos ha llevado bastante complicado, y, ¿qué es lo que, qué es lo que normalmente nos dicen? Ah, ya, mételo más al fondo, mételo más al fondo, este, el alcantarillado pluvial, porque no hay, no hay espacio en donde lo, lo, lo desee poner, y, hay un, hay un cierto, este, una cierta dificultad en el, en el, en el diseño, es decir, en el trazado de nuestra, nuestros conductos, más, eh, en los conductos subterráneos, que nosotros, eh, deseamos, este, dimensionar, o plantear, ¿no? ¿Por qué? Porque, en la mayoría de casos, en las ciudades, están construidas, ya están, este, ya están ahí, todas las tuberías, de los otros servicios, faltaría el de adenaje pluvial, en algunas calles, plantearlos, tendremos diferentes inconvenientes, y no digo solo por eso, sino también, porque en el sector privado, también, ¿por qué? Porque, eh, ¿qué pasa? Que, cuando te dicen, oye, para esta habilitación urbana, para esta área, para esta zona urbana, este, yo quiero que me hagas el estudio de drenaje pluvial, ya, perfecto, pero, ¿sabes qué? Eh, todavía falta el diseño del alcantarillado sanitario, digo, por ejemplo, ¿no? Y, entonces, nos tenemos que acomodar, a, cuando hacemos el drenaje pluvial, nos tenemos que acomodar, a, a la ubicación de ese drenaje sanitario, y no chocar, no interferir con, con esas tuberías, ¿no? Entonces, normalmente siempre, la verdad no entiendo por qué, pero el drenaje pluvial, siempre lo dejan, este, digamos, para el último, ¿no? Siempre lo dejan para el último. A ver, Juan Carlos nos dice, este, consulta, según norma, debería haber una diferencia de cota de 1.50 metros, en el punto de descarga final, eh, ¿qué medidas, eh, qué medidas de tomar en casos, que la topografía no nos lo permita? Mira, por ejemplo, este, podríamos, una, es que podríamos, este, tratar de, de buscar una cota, sí, este, por ejemplo, a ver, tenemos acá, tenemos acá nuestro cauce, sí, y yo quiero, este, mi tubería viene por acá, entonces, tratar de buscar una cota un poco más alejada, ¿por qué? Tomando el sentido de flujo acá, más baja, para poder ganar pendiente, esa es una, otra, es que si yo la, yo, yo quiero, yo quiero, este, yo quiero, este, drenarla a este punto, pero si en este punto, eh, voy a pintar el color rojo, si en este punto, yo tengo, por ejemplo, un perfil, sí, yo tengo un perfil, de, yo tengo el siguiente perfil, ¿no? Ya, yo tengo este perfil, no, con la flecha, con esto, yo tengo este perfil, y yo tengo acá, este, mi cauce, ¿no? Tengo acá mi cauce, ¿no? Y tengo que el nivel máximo, tengo que el nivel máximo es acá, y mi tubería, yo la estoy entregando, ahí, tengo que el nivel máximo es ahí, ¿no? Por ejemplo, tengo que el nivel máximo es ahí, pero tengo que el nivel, más o menos, el nivel constante, es ahí, ¿no? Entonces, simplemente lo que, si al, 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 al funcionar mi sistema de denaje pluvial urbano, voy a tener el nivel máximo, por eso se toma siempre el nivel máximo, al, al momento de, de haber una entrega a un cauce, ¿no? Siempre se toma ese nivel máximo. Entonces, una solución es, tratar de buscar, ¿sí? Porque con topografía, si no se, si no se puede, este, ubicar o ganar topografía, llevándolo un poco más abajo, o buscar otro tipo, o por ejemplo, plantear pozas de, de percolación, ¿sí? Este, podríamos plantear que, aguas arriba, ¿sí? Plantear nosotros un sistema, un sistema de almacenamiento, es decir, que podamos almacenar nosotros, este, podamos nosotros almacenar el agua de lluvia, ¿sí? Podamos almacenar el agua de lluvia, podamos almacenar el agua de lluvia, y, y cuando el nivel, ver que el nivel llegue a su estado normal, ya poder, poder evacuar, y cumpliríamos con los niveles, ¿no? Cumpliríamos con los niveles, por ejemplo, un tipo de solución, el tipo de solución, el otro, buscar una pendiente, o como le digo, si es que, no nos diera el caso, este, poder evacuar en zonas, este, en pozas de, de percolación, ¿no? Poder buscar una, un área, un área, destinar un área, para percolar todo, todo el agua drenada, en esta, en esta zona, a través de las pozas de percolación, ¿no? Por ejemplo, o sea, no toda solución, va a ser siempre, drenar a un cauce natural, ¿no? Hay, a ver, este, donde tenemos que drenar, simplemente al subsuelo, ¿no? Porque no siempre vamos a tener, no siempre vamos a tener, un cauce natural, cerca a nuestro proyecto. Ahora, mucho de los estudios, sí, mucho de los estudios, pasa de que nosotros, cuando realizamos el diseño, sí, nosotros, cuando realizamos el diseño, ¿qué es lo que pasa? Decimos, ah, este, yo realizo mi diseño, tengo, este, eh, o, a ver, para decirlo, todos utilizamos H canales, o todos utilizamos la fórmula de Mani, ¿no? Correcto, hasta ahí yo creo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Decimos, ah, ya, para un caudal determinado, y esto lo vamos a ver, eh, eh, lo vamos a ver, eh, cuando entremos a la parte de modelamiento, ¿sí? Lo vamos a ver, qué es lo que pasa, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, tengo un caudal determinado, ¿no? Tengo un caudal, y, este, en base a este caudal, yo voy a dimensionar, ¿no? Pero para que se entienda, voy a trazar, por ejemplo, una red, ¿sí? Voy a trazar una red. Esto lo voy a dimensionar con este caudal, acá voy a dimensionar con un caudal, voy a dimensionar con un caudal, ¿no? Por acá me viene otro, por acá viene otro, por acá viene otro, entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente hacemos un análisis separado, ¿no? Digo, haya, a este viene un caudal determinado, a este viene un caudal determinado, acá entra un caudal, acá entra otro caudal, acá viene un caudal, acá entra otro caudal, ya está, perfecto, entonces yo lo dimensiono, eso también lo dimensiono, con un caudal determinado, digo, perfecto, cada tubería lo he diseñado con el caudal, este, con el caudal de llegada, es decir, por ejemplo, esta tubería yo lo he dimensionado con todo este caudal de acá, con todo el caudal de acá, y con todo el caudal que me va a aportar, eh, la cuenca urbana, ¿no? Entonces, esta tubería lo he dimensionado, dimensionado con esta, pero ¿qué es lo que pasa? Si por ejemplo yo tuviera acá otra tubería, ¿no? Por ejemplo yo tengo acá otra tubería, tuviera acá otra tubería, ¿no? Y también lo dimensiono con este caudal, ¿no? Lo dimensiono toda esta tubería con este caudal, y esta, y esta tubería lo voy a dimensionar solo con el caudal de esta, de esta área, ¿no? De esta área, lo voy a dimensionar solamente con el caudal de esta área, ¿qué es lo que pasaría? Pues, tendríamos este, tendríamos esta parte, viéndolo en perfil, sí, el colector principal, sí, viéndolo en perfil del colector principal, y, voy a trazar un perfil de, de esta manera, a ver, para que se pueda entender, voy a trazar un perfil de esta manera, de color rojo, sí, voy a trazar un perfil así, y voy a trazar un perfil así, ya, este es el perfil, y acá, voy a trazar, lo voy a trazar de otro color, por ejemplo, para que se pueda notar, y voy a trazar mi tubería, sí, mi tubería, sí, la de color verde, sí, la de color verde, va a ser esta tubería, sí, y la de color azul, es, el colector principal, es esta tubería, no, entonces, mi perfil, es la línea de color rojo, lo que yo estoy viendo acá, no, nos damos cuenta, el sentido de flujo, el sentido de flujo, es, para acá, y es para acá, no, es decir, el sentido de flujo, es así, es ahí, no, el sentido de flujo, es ahí, ahora, mi nivel de agua, mi nivel de agua, ¿dónde está? voy a tener acá, no, mi nivel de agua, acá, y qué va a pasar, en el nivel de agua, voy a tener una mayor carga hidráulica, voy a tener una mayor carga hidráulica, para esta tubería, ¿no? y al tener una mayor carga hidráulica, voy a causar un reflujo, a esta tubería, ahora, si yo, si esta longitud, y el caudal, no me va a aguantar, simplemente voy a tener que, acá, a mi buzón, sí, voy a tener a mi buzón, voy a tener una mayor carga hidráulica, y esta carga hidráulica, puede ir a, mi, a mi vía, ¿no? puede ir a, puede llegar a mi vía, ¿no? entonces, mucho cuidado, cuando nosotros dimensionamos, por eso, por eso es que, acá, por eso es que acá, nosotros decimos, que, el estudio de la variable hidráulica, puede realizarse, en régimen, permanente, puede realizarse, en régimen permanente, es decir, lo que nosotros estamos haciendo, cada uno por su lado, dimensionamos las tuberías, cada uno por nuestro lado, pero, se recomienda, hacerlo en un régimen, no permanente, es decir, recomendamos, voy a quitar mejor todo esto, recomendamos hacerlo, todo, en un régimen, no permanente, ¿sí? y este régimen no permanente, nos va a dar, bien los cálculos hidráulicos, que nosotros, eh, podamos ir, este, calculando, las variables, los tirantes conjugados, eh, lo, lo, los remansos, este, los resaltos, que se pueden llegar a dar, si, lo podemos calcular, nos va a hacer un poco más, engorroso, todo ese cálculo, o lo podemos, eh, reflejar a través de un modelo, ¿no? lo podemos reflejar a través de un modelo, a mí me ha pasado de que, un estudio de drenaje pluvial, lo diseñaron netamente, eh, con H canales, y no digo que, dimensionado con H canales, está mal, sino, digo, este, que, eh, no se dan cuenta, el caso que nosotros hemos visto, el conectar una tubería de un diámetro, no sé, de un diámetro recontra menor, con una tubería de un diámetro, bastante, eh, considerable, ¿no? Ponte, una tubería de dos metros, con una tubería de un diámetro de, de, no sé, de 0.80 metros, al conectarlo, pasa, claro que el cálculo separativo, si me da los dos, pero entonces, la solución es, si yo no quiero aumentar el diámetro, simplemente es elevar la entrega, ¿no? Es decir, para que me entienda, eh, gráficamente, viéndolo nuevamente ese perfil, si, viéndolo nuevamente el perfil, del diámetro de la tubería mayor, si, y ya no, y tener, por ejemplo, el, este, mi tubería ahí, si, por ejemplo, yo quizás puedo tener una tubería, con una pendiente mayor, si, ponerlo ahí, mi tubería, o simplemente también, si yo quiero mantener este diámetro, mi primera solución, para mantener este diámetro, es elevar, la salida, ¿no? Elevar un poco la salida, ¿sí? Porque acá, yo, este, voy a tener, un, ¿dónde está? Voy a tener, un buzón, ¿no? Voy a tener un buzón, entonces, elevar un poco, si, elevar un poco mi salida, para que la carga hidráulica, si, la carga hidráulica de esta tubería, no afecte, a la tubería, del ramal, con un diámetro menor, si, no afecte, a la tubería, eh, a la tubería, con un diámetro menor, entonces, ahí es donde nosotros, entraríamos en un análisis, de régimen, no permanente, lo podemos hacer manual, como lo podemos hacer, a través de los programas, ¿no? Cualquiera de los dos, que manual, nos tardaría un poco más, si, nos tardaría un poco más, y los programas, a veces nos ayudan, a, a poder, a poder visualizar, eh, nuestros diseños, en un régimen, no permanente, ¿no? y, este, como vemos, ¿no? Las cunetas, que son, son las estructuras de condición, de, de conducción superficiales, básicamente, mayor, o mayormente, se podría decir, que son adyacentes a las veredas, ¿no? Lo más común es, ponerlo adyacente a las veredas, o como, en algunos casos, este, ponerlos en la vía, en la, en el bombeo central, ¿sí? Tenerlo en el bombeo central, pero, este, son, este, el tipo de construcciones superficiales, ahora, estas van a tener, un costo mayor, si es que, este, nosotros planteamos rejilla, ¿por qué? Porque el acero, es mucho más costoso, que el concreto, ¿no? Pero eso, eh, eh, lo vamos a ver un poco, más adelante, porque, este, a veces diseñar la rejilla, o diseñar a veces, algunos dicen, no, mete la tapa de concreto, ah, ya, pero si nosotros le metemos, solamente, una tapa de concreto, concreto, ¿sí? Y, y le dicen, no, pero este, ¿sabes por qué yo? No, porque rejilla no quiero, porque es, es, es demasiado costoso, y tienen razón, o sea, usar la rejilla es demasiado costoso, ¿no? Es demasiado costoso, pero también hay que tener en cuenta que, estas, estas rejillas, tienen que tener un diseño, o sea, no solamente es, decir, ah, ya, cuál rejilla es la más bonita, ah, ya, esta es la más bonita, esta la vamos a meter, no, no, estas rejillas, ah, tienen que tener un diseño hidráulico, lo que sí, este, para, para estas rejillas, para estas rejillas, este, para estas rejillas, podemos decir, este, que no tienen, no hay muchos estudios, ¿sí? no hay muchos estudios con los cuales podamos contemplar el tipo de rejillas, entonces, lo que nosotros nos acomodamos es, a uno, a plantear, plantear la construcción de una rejilla metálica, ¿sí? En base a las dimensiones que nos puede dar, mayormente nos, nos lo da la normativa, este, americana, ¿sí? La normativa americana, que esa también la vamos a compartir, que si ustedes conocen, por ejemplo, es el GEC 22, ¿sí? El GEC 22, el cual, ahí, por ejemplo, podemos ver nosotros ensayos de diferentes, de diferentes rejillas, ¿sí? De diferentes rejillas, para poder nosotros calcular la, este, calcular la capacidad, la capacidad de captación, ¿sí? El caudal de captación de esta rejilla, ¿no? Si esa va a ser el adecuado para, yo poder captar todo el agua superficial de mi vía, ¿no? Entonces, este, no hay mucho, mucho, muchos, este, muchos ensayos, esa es una de las gran problemáticas, al momento a veces de dimensionar los humideros, ¿no? El tema de la rejilla, no el tema de la conducción, porque el tema de la conducción, simplemente utilizamos la fórmula de Manning, pero el tema de la captación, es a veces una gran problemática, que si, habremos visto, la mayoría dice, no, ponle, mete el estándar, estándar, todo es estándar, y estándar es lo que vemos nosotros, la problemática, cuando se inundan nuestras vías, ¿no? Ahí está lo estándar que siempre decimos, ¿no? Y en las cunetas, si se han dado cuenta, en las vías, en las vías urbanas, la mayoría, o bueno, yo he visto acá, en la ciudad donde vivo, este, que la mayoría de las vías, ah, le he visto que todas las cunetas, estándar, mete el estándar, estándar, no hacen un diseño hidrológico, ni hidráulico, para poder ver si esa cuneta va a aguantar, y eso es lo que pasa a veces con las inundaciones, ¿no? Que todo decimos estándar, ¿no? Entonces vamos a ver, este, vamos a ver eso de los diseños de, de, de los, de las, de las, de las rejillas, con esta norma americana, y también con una, este, con unos ensayos que se hicieron en la universidad, de la Politécnica de Cataluña, en donde estoy llevando algunos cursos de maestría, en donde establecen también, este, una, una eficiencia, en base a sus ensayos, eh, de cómo poder plantear nosotros, este, nuestra, nuestra rejilla, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase de mañana, ¿sí? eh, cómo puede plamar. Y otro que les decía, a través, uno es a través de los ensayos, y dos, es a través este de lo, de, de los fabricantes, que los fabricantes, eh, hay algunos que te, te dan, este, una revista donde te dicen, mira, esto es, este, la, el, el porcentaje de, de captación, o la capacidad de captación, de, de este tipo de rejilla, ¿no? A veces los fabricantes te dan ese tipo de ensayos, eh, o tú puedes solicitar a los fabricantes si lo tuviesen, para poder apoyarte con eso a tu diseño hidráulico, ¿no? Y lo otro, como, como bien comentábamos nosotros, es el tema de los, de los colectores, ¿no? Los colectores, eh, que vienen a ser, básicamente los, los, los sistemas, en los sistemas de drenaje pluvial, eh, eh, los sistemas subterráneos, ¿no? para transportar la escorrentía, este, que a veces no nos puede dar en, a plantearnos otros, eh, estructuras superficiales, sino ya para poder evacuar, y para poder dar un dimensionamiento a, a los superficiales menor, poder controlarlo a través de los, eh, sistemas de drenaje subterráneo, eh, en los sistemas de drenaje pluvial urbano, ¿no? Y esto es básicamente lo que nosotros hemos, este, hemos preparado para la, la clase de introducción, ¿no? Esta clase de introducción, en la cual, este, vamos, vamos viendo, eh, vamos viendo aspectos generales, que la verdad a mí me parece realmente importante, este, esta teoría, para que ustedes puedan entender, o para personas que recién están metiéndose a este campo, a esta rama del drenaje pluvial, puedan entender la diferencia, porque si es una diferencia, eh, cuando decimos el drenaje de aeropuertos, el drenaje de carreteras, la impermeabilización, eh, la variable que, que se da en, en los hidrogramas, en el análisis, eh, hidrológico, es, es, este, es, es bien importante el conocer, el conocer por qué, por qué utilizamos un tipo de retorno de dos o diez años, por qué no utilizamos el tipo de retorno de 71, de 140, como para otras estructuras, por qué de dos, entonces nos da la respuesta ya, por qué ahora utilizamos tiempo de retorno, este, pequeños, por qué, porque los caudales son demasiado, este, elevados, eh, en magnitud, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una teoría, y ya creo que vamos a, a entrar a la parte práctica, este, el día de mañana y el día, este, sábado, ¿no? A, tanto la parte práctica como la parte de modelamiento, ¿no? Si tuvieran algunas consultas acerca de lo que hemos visto, por favor, este, podemos, podemos conversar, podemos complementar esta, esta parte, esta parte de esta primera clase, que nosotros hemos venido, o hemos desarrollado, ¿no? Si no, este, ahí igual ya, ya hemos compartido la, la PPT de la clase de mañana también, vamos a ir subiendo, este, información, eh, voy a subir la, la normativa, esta, la C040, si no lo tuviesen, eh, para el diseño de lenaje pluvial, ya no vamos a utilizar la OS060, sino esta normativa, voy a subir la normativa americana también, el, el EC22, con el cual trabajamos, y, este, alguna bibliografía complementaria, para que ustedes puedan, eh, complementar, lo que, este, a veces no se puede tocar, a lo largo de este curso, ¿no? Nino nos dice, para el diseño de sumideros, ¿conoce algún software para diseñarlo? Mira, eh, la verdad es que no, no, había un programa, pero no sé, eso lo vi yo en el año dos mil, catorce, claro, en el año dos mil, catorce, dos mil quince, que era una empresa, se llamaba Dren Urba, Dren Urba, este, te daba el cálculo de la capacidad, y, te decía que te, eh, había una opción, para poder diseñar, este, los sumideros, las rejillas, ¿no? Eh, pero esa opción era, este, ya te la daba con opción de paga, no sé, tenías que comprar el programa, porque hay una versión gratuita, y, pero no sé si, si habrán actualizado ese programa, Dren Urba se llamaba este programa, eh, para poder calcular, pero como te digo, la mayor, eh, igual, esos programas, este, están orientados, en, tanto en la norma americana, como en los, en los, en los ensayos que establecen en los laboratorios en España, ¿no? Eh, básicamente esos, esos programas, están, este, relacionados con, o se están trabajando, o se trabajan con, con esas, este, eh, con esa, con esos criterios, ¿no? ¿No? La verdad, o sea, para hacerte franco, no, no sabría de, de qué, de qué, de qué país es este programa, pero sí hay, este, tenía conocimiento de ese programa Dren Urba, pero esa es, este, de condiciones, este, de paga, con licencia de, de pago, ¿no? Pero como te digo, o sea, eso se basan en, en los ensayos de laboratorio, ¿no? Que esos ensayos lo vamos a ver, este, el día de mañana, vamos a ir viendo, este, cómo, cómo lo contempla, y, este, para que puedan tener ustedes un poco mayor de conocimiento en cuanto a, este, eh, de esta, de esta clase. ¿Qué software se usará para el modelamiento de la siguiente clase? Vamos a usar, este, el ZIM, ¿sí? Vamos a usar el ZIM, que es un programa, este, de, de acceso gratuito, ¿sí? De acceso de, no, no es, no es un programa de pago, ¿no? Entonces, con ese programa, es el que mayormente usamos bastante, ¿ah? O sea, yo no, yo no he tenido problemas con, con el ZIM. Claro que hay algunas personas que dicen, no, pero es que hay, hay un problema, sí, este, que es el, el tema del ingreso de datos, pero, para eso somos ingenieros, tenemos que tener un ingenio para, si tiene una dificultad, es que la mayor, yo he visto que la mayoría dice, no, por ejemplo, dicen, no, yo no utilizo Epanet, porque es mejor utilizar, es que programa, por ejemplo, Watercat, es mejor utilizar Watercat, porque Watercat me da más herramientas, sí, pero a veces, nos acostumbramos a que, a los programas craqueados, y creo que ya debemos, cambiar esa mentalidad, cambiar esa mentalidad, de no craquear los programas, de usar los programas, con la licencia original, eso yo creo que, nos va, nos da un mayor realce, en nuestro trabajo, porque nosotros no quisiéramos, es como si, a ti te dijeran, oye, hazme este expediente, pero, hazmelo gratis, pues, creo que, no nos gustaría, realizar este, un estudio, de forma gratuita, y un estudio realmente pesado, y que ese estudio, lo presente otra persona, no, de forma gratuita, entonces, hay que tratar de, ponernos en esa mentalidad, si tenemos la opción de pago, pues lo pagamos, no, este, el programa, eh, pero, lo que digo es, lo, a lo que iba, es a lo siguiente, que decimos, no, este, yo utilizo este programa, porque este programa, este, me da facilidades, o sea, escogemos el programa, por la facilidad, que nos da, ¿no? Y tanto, por ejemplo, Panet como Swim, este, o bueno, más Swim, que Panet, porque Panet, si hay un programa, que, que te lo puedo unir, con, con, con Autodesk, pero Swim, no tanto, entonces, eh, muchos dicen, no, yo voy a utilizar Seeware, este, Seeware Games, o este, hay otro programa, se me fue el nombre, hay otro programa, eh, pero son, eh, de licencias de pago, si, utilizamos esto, ¿por qué? porque, este, eh, es más amigable, ¿no? Pero yo, por ejemplo, este, yo todos los proyectos que he hecho, lo he modelado en Swim, y me he ingeniado, me he ingeniado, y les voy a enseñar también a ustedes, lo voy a compartir esto, de, como, como cuando yo tengo una red, una red inmensa, no poner mi dato, uno por uno, ¿no? Uno por, uno por uno, no poner mi dato uno por uno, porque esa es una de las ventajas que tiene el Swim, de estar poniendo los datos uno por uno, pero yo les voy a enseñar una herramienta, con Excel, eh, que mi diseño que está en Excel, lo puedo pasar a Swim, no lo puede reconocer el Swim, ¿no? Entonces, este, eso es lo que les decía, tratar de inventarnos, tratar de ingeniarnos, ante las, las problemáticas de nuestro programa, eh, eh, poder complementar, o poder encontrar, sí, diferentes herramientas, para poder solucionar nuestros problemas. Así como solucionamos los problemas, eh, de, de las, de las diferentes obras, también, eh, emplear, o tratar de solucionar problemas, en los diferentes programas que también utilizamos, las deficiencias, eh, ver cómo podemos mejorarlas. Si tenemos la, las condiciones para poder pagar, este, un, un, una licencia, pues hagámoslo, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo que, que Swim es mejor que otros, no. Ningún programa es, o bueno, para mí ningún programa es, es mejor que, que ningún. Porque ahí siempre, siempre la resalta cuando, este, dictamos curso, o dicto curso, o sea, ejerrazo de Iber, cuando le preguntan, ¿no? Oye, y la típica, ¿no? La típica, ¿cuál es el programa? ¿Cuál es el mejor programa para el modelamiento? No, no lo hay, no lo hay. Cada programa te va a dar ciertos, ciertos criterios. Tú tienes que conocer los programas. Y cada programa te va a dar los ciertos criterios para tú entablar y decir, para este tipo de problemática voy a utilizar este programa, para este voy a utilizar este programa. No hay ningún programa que te, que yo pueda decirte, oye, es mejor, ¿no? Porque para mí no lo es. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, este, si no hubiera más consult, no hubiese más consultas, este, vamos a dejar la clase por, por terminada el día de hoy, y nos vamos a encontrar el día de mañana a ver ya un poco ya la parte práctica, del curso, ¿sí? si no hubiese alguna otra consulta, como dije, vamos a complementar la, las cosas que no, no, este, no, las cosas que a veces no vamos a llegar a poder enfocarlos por la duración del curso, este, la vamos a poder complementar en la información que les voy a proporcionar. Chino dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se escribe? El programa, bueno, la mayoría conocemos por Zoom, ¿no? Porque es Stormwater Management Model, es, lo puedes, en Google, lo puedes, este, tipear como SWMM, SWMM, igual yo les voy a proporcionar el instalador, porque, la instalación de los programas de licencia gratuita, es, es bien sencilla, lo vamos a instalar.